Hoy conmemoramos el Día del Periodista, celebración que nació el 9 de febrero de 1791 con la fundación del primer periódico de la capital llamado Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá. Sea esta la oportunidad para manifestar nuestras más sinceras felicitaciones a todas y todos los comunicadores sociales y periodistas del país, profesionales que a diario trabajan con esmero, sacrificio, disciplina y responsabilidad para informar oportuna y correctamente a los ciudadanos, sorteando toda clase de desafíos y riesgos que tiene esta profesión e innovando sus contenidos y formas de comunicarlos con el uso de herramientas tecnológicas y convencionales para llevar siempre la verdad a sus públicos. Desde la Procuraduría General de la Nación promovemos la protección del derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política. Velamos porque los medios de comunicación cumplan su función con libertad y trabajamos por restablecer este derecho a quienes lo han visto vulnerado o amenazado. Por lo tanto, quiero aprovechar este importante día para compartir dos reflexiones sobre la labor del periodista y su misión de servicio de puente con el ciudadano. Lo primero es un llamado a ejercer el periodismo teniendo claro su rol ante la sociedad. La responsabilidad que tienen frente a micrófono, cámara, lápiz o teclado y lo que representan para el país cuando cumplen rigurosamente con su labor es muy valiosa para la construcción de una mejor sociedad. Por ello, es fundamental realizarla con profesionalismo y lejos de intereses que puedan afectar el buen nombre de las personas. Y segundo, a todos los periodistas les doy la seguridad que acá está una procuradora general y una entidad que los defiende y defenderá siempre para que puedan cumplir su labor de manera transparente, objetiva y libre. Feliz día del periodista para todos.